En salud pública había un oasis de corrupción donde uno de los mayores beneficiados era nada más y nada menos que el querido hermanito del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina Sánchez. Te contaremos todos los detalles a continuación. Quédese con nosotros. ¡Gracias por ver el video! De esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Un oasis de corrupción era lo que había en el Ministerio de Salud Pública durante la gestión del exministro Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, alias Freddy, en el periodo 2012-2014 según el Ministerio Público. Una conducta típica, antijurídica y culpable. Eso era lo que caracterizaba al funcionario, de acuerdo con la investigación desplegada por los fiscales que comandan la operación antipulpo. Y el vasto expediente de 3.500 páginas relate el presunto modus operandi de Hidalgo Núñez, quien dentro de sus funciones en la cartera de salud pública beneficiaba a la señalada cabeza de la red corrupta, Alexis Medina Sánchez, quien según el expediente utilizaba de forma clara y sin la más mínima reserva, la condición de hermano del expresidente Danilo Medina Sánchez para traficar influencias y desfalcar al Estado Dominicano. Pero, ¿cómo actuó Hidalgo Núñez en este presunto desfalco? Según los fiscales, el exfuncionario violaba disposiciones legales y reglamentarias para beneficiar a Alexis Medina a través de su empresa General Medical Solution AMSRL y Domedical Supply SRL, supuestas suplidores autorizadas del Estado Dominicano, y las maniobras consistían en distraer altas sumas de dinero en provecho de Alexis Medina y sobrevaluar medicamentos de altos costos. Uno de los modus operandi establecidos en el Ministerio de Salud Pública por la gestión de Hidalgo Núñez, consistió en el reconocimiento de una falsa calidad de distribuidor exclusivo, omitiéndose deliberadamente los registros oficiales que reposan en la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, así se lee en el expediente. El Ministerio Público señala que esta dirección a través de una certificación emitida el 26 de mayo del 2021 hizo constar que no existen representaciones de medicamentos o laboratorios farmacéuticos ni registros sanitarios a nombre de las empresas de Alexis Medina. No obstante, aún sabiendo esto, Salud Pública agotó múltiples procesos de excepción por exclusividad a favor de estas compañías, lo que evidencia una clara maniobra para favorecer a las empresas del acusado Juan Alexis Medina, en favor de quien el ministro usó su función para favorecerlo en perjuicio del patrimonio público, y según los fiscales, las actuaciones de Hidalgo Núñez crearon un riesgo para la nación al momento de violentar la Ley General de Salud y su reglamento de aplicación en cuanto a los requisitos y condiciones reglamentarias para la comercialización o distribución de medicamentos. El acusado Freddy Hidalgo privilegió estos negocios ilícitos ante su obligación de proteger la salud del pueblo dominicano como parte fundamental de sus funciones y en el expediente el Ministerio Público subraya en múltiples ocasiones las carencias visibles de las empresas General Medical Solutions AMSRL y Domedical Supply SRL. Sus averiguaciones arrojaron que estas carencias de medios para cumplir con los requerimientos de seguridad mínima, entre estos la garantía de cadena de frío para mantener la calidad de los medicamentos, ya que el Ministerio de Salud Pública compraba a una empresa no regulada, era inexplicable la compañía General Medical Solutions AMSRL y las obligaciones desprendidas de la declaración concerniente a la política de transporte. Se destaca que estas empresas tampoco estaban acreditadas, habilitadas o registradas para proveer ningún tipo de medicamentos, esto porque según los sujetos interrogados, no habían cumplido con las condiciones y requerimientos reglamentarios, entre ellos la garantía de legalidad y autorización de una especialidad farmacéutica. Por tanto, al adquirir estos medicamentos de estos intermediarios desconocidos, el Ministerio de Salud Pública no podía asegurar a la población el acceso a medicamentos seguros eficaces y de calidad. Y la afirmación anterior se apoya en que las empresas General Medical Solutions AMSRL y Domedical Supply SRL no formaban parte de la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos Incorporation, ni tenían los derechos originarios o derivados sobre los medicamentos, según la Oficina Nacional de Propiedad Industrial o NAPI. Un caso que el Ministerio Público resalta en sus acusaciones es el de la compra de Octanine F o Factor 9, un medicamento de alto costo cuyo fin principal es coagular la sangre. Y el 26 de septiembre de 2014, Hidalgo Núñez autorizó a la Dirección de Compras y Contrataciones para iniciar un proceso administrativo para la compra por excepción, por exclusividad del medicamento. Y la compra iba a favorecer a la empresa General Medical Solutions AMC por A, por ser la representante exclusiva de dicho producto en el país. No obstante, esta compañía no forma parte del listado de suplidores 2012 ocupado durante los allanamientos al exministro. Esto significa que era de conocimiento del acusado Freddy Hidalgo cuáles empresas eran reales proveedores de medicamentos del Ministerio de Salud Pública, siendo evidente que las empresas del grupo JAMS, entre las que se encuentra General Medical Solutions AMSRL y Domedical Supply SRL, se les atribuyó la calidad de distribuidor exclusivo en la gestión 2012-2014 del Ministerio de Salud Pública, a pesar de que no la tenían. Así se lee en el expediente, por lo que según los fiscales hubo una falsedad ideológica en dicho proceso de compra, solo a esta empresa se le invitó a participar en el procedimiento, debiendo presentar cotización en un solo día por 43 millones de pesos el 25 de septiembre de 2014. Al día siguiente, Hidalgo Núñez puso en marcha el proceso administrativo para la compra, así el Estado compró un millón de unidades internacionales de octanine F o Factor 9 a un suplidor anónimo, y el expediente explica que al tratarse de un falto distribuidor oficial, la empresa de Alexis Medina se vio obligada a acudir distribuidor exclusivo, la empresa Dr. Smalleyen Guerra S.A., en fecha 15 de enero de 2015, a comprar la cantidad de 2.000 unidades del medicamento por la suma de 18 millones de pesos. En efecto, el medicamento fue adquirido por el Estado con sobreprecio, logrando un margen de beneficio de un 138.89% para la empresa General Medical Solution AMSRL, con ganancias brutas de 25 millones de pesos. El Ministerio Público señala que Hidalgo Núñez no solo realizó maniobras fraudulentas para la compra de medicamentos, sino que también hizo remociones de cargos en la institución para laceraciones de intereses. Fue el caso de Maritza Altagracia Suriel Viloria, entonces directora del Departamento de Compras y Contrataciones, quien se negó a firmar una orden de compra debido a que la carta de exclusividad era falsa, y según los fiscales, Suriel Viloria fue víctima de la influencia y el enorme poder que tenía el acusado. Juan Alexis Medina Sánchez, en el Ministerio de Salud Pública, y tras sostener un presunto altercado con Gretel Yajaira Camilo Yapul, quien se presentó como esposa del hermano del expresidente, la licenciada Suriel Viloria fue separada de sus funciones en salud pública. Cabe destacar que en el expediente consta que la señora Lisbeth Ortega de los Santos está casada con Alexis Medina desde el 26 de noviembre del 2017, bajo el régimen de separación de bienes, y previo a su cancelación, Hidalgo Núñez la visitó a su residencia en horas de la noche, y le comunicó que desde el Palacio Nacional le habían pedido que la cambiaran de puesto, por la situación que se había presentado con el acusado Juan Alexis Medina Sánchez. En su lugar, el exfuncionario nombró a Carlos Justo Trinidad, al frente del departamento, y el grupo 11 contra quienes el Ministerio Público imputa asociación de malhechores, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, estafa contra el Estado y otros delitos propios del crimen organizado, el cual está liderado por Alexis Medina Sánchez, quien guarda prisión preventiva en Najayombres. También fue apresado de manera preventiva Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas Fomper, Joacal Bernabel Méndez Pineda, supuesto tesorero de las empresas del Entramado, y José Dolores Santana Carmona, imputado por fungir como testaferro de Alexis Medina. Por otro lado, el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez y Carmen Magaliz Medina Sánchez, ex vicepresidenta del Fomper, permanecen en arresto domiciliario con grilletes electrónicos, mientras que por pedimento de los fiscales debido a su colaboración en el caso, los imputados Francisco Pagán, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Julián Esteban Suriel Suazo, guardan prisión domiciliaria mientras continúan la investigación. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.